Amigos, de lo que pasó hoy en Hacienda Deportiva, vamos a conversar con Carlos Orlando Paulino. Recién llegado al país, ¿cómo te sientes? ¿Practicaste? ¿Cómo están los ánimos? Me siento bien, contento, primero le agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar con el equipo. Nada, me siento bien, con un nuevo grupo, y estamos preparándonos para la nueva meta del CUP este año. Dos años fuera del país, tu llegada, ¿cómo ves el equipo? Bueno, tengo dos años fuera del país, la verdad que ha cambiado muchísimo, pero veo mucho material nativo, que es lo importante, con deseo de ganar y ayudar al equipo. Te vemos en muy buenas condiciones, ¿estuviste jugando fuera del país? Sí, fuera del país estuve entrenando cuando podía, diario sí, dos horas, una hora y media jugando, tirando, corriendo, lo importante es el físico. ¿Qué piensas lo que puede hacer el CUP con el material que tiene este año? No, lo principal es la defensa, a nosotros, pero sí que tenemos más material nativo y podemos llegar lejos del equipo. ¿Tú qué puedes aportar? Bueno, de mí que puede hacer muchas cosas, todos saben la cancha. Hace unos años estaba catalogado junto con Víctor Lee como los dos principales jugadores de Santiago. Víctor se desarrolló más que tú. ¿Piensas que todavía tienes chance tú de desarrollar tu talento? No, no, claro, sin quitarle el mérito a Víctor Lee, que ahora mismo tengo el número uno en Santiago. Pero yo tengo todavía, está el mío está ahí. Además tengo que desarrollarlo y seguir tirando para adelante. Te lo hablando, gracias y para adelante. Gracias a usted.